Con el registro del título de bachiller en educación media vía web del 1 al 3 de febrero, las personas interesadas en ingresar a la Universidad Nacional en 2022 continúan el proceso de admisión rumbo a la matrícula. La publicación de las personas admitidas en la opción de carrera primera etapa se realizará el próximo 7 de febrero a partir de las 7 de la noche en www.registro.una.ac.cr. Para continuar con el proceso de admisión y concursar por un cupo para ingresar a la carrera de su elección en la Universidad Nacional en 2022, quienes obtuvieron un promedio igual o superior a 474.84 deben registrar su título de bachiller en educación media vía web del 1 al 3 de febrero de este año. El registro se puede realizar desde las 8 de la mañana del 1 de febrero hasta las 5 de la tarde del 3 de febrero. Para ingresar su título, la persona interesada debe ingresar a www.registro.una.ac.cr y pulsar la opción registrar el título de bachiller en educación media en la sección avisos importantes e ingresar con su clave número de solicitud e identificación para completar la información solicitada. Luego de dar clic en la opción registrar, el sistema enviará el comprobante al correo de la persona indicada. Únicamente si el sistema no le permitiera completar el proceso vía web, la persona interesada deberá seguir los pasos para enviar los documentos indicados al correo electrónico que el sistema le muestra. Las clases del primer ciclo lectivo 2022 inician el 7 de marzo próximo.